Ese es el trabajo de mi suborda Levanta la cara wey pues ya Ya lo hiciste y ve que chingados Ya le cayó la voladora Entonces te vuelves a poner con las mujeres y Yo nunca le lloro me hago de amigo No, ya no se vale llorar wey, no mames ya estas grande Ya te dijeras eres uno de 14 para abajo Pero ya tienes como 20 m no mames Y luego fíjate con quien te pusiste wey Te vieras ver puesto con una vieja que digas tu Que dijeras tu no mames esa pinche vieja esta media pendeja Te pusiste con mi prima Nomás porque anda medio peda pero si te recetó de un cascazo cuando te bajaste de la moto Fácil Entonces ella esta mintiendo o que Ella y ella mira, ella que la estaba acompañando ¿Están mintiendo las dos? Si Ah si estan mintiendo A ver guapa Ahora tienes el cinismo de decir las cosas Todavía que golpeas a una mujer todavía tienes el... Yo nunca le robaba a nadie Entonces por que lo hiciste Yo nunca le robaba a nadie ¿Eh? Yo por su... Solamente... Tengo acuerdo que mi jefe me pegó a mi mando No me importa fíjate No me importa fíjate Te haces el pinche inocente No me importa fíjate ahorita ya esta mal De cuando acá te haces el inocente De cuando acá te haces el inocente La mal la golpeaste ¿Eh? Estaba golpeada de la cara ¿Tú crees que ella esta bien? Levanta la pinche carijo Así, así Que se te vea la puta cara Para que todos vean la mendiga rata que eres Todos vean la rata que eres Yo no he robado a nadie Si no le vieras ver robado Ahorita ni en cuenta nadie te traería ¿Y para que me dejan las greñas? Que te quiten las esposas si quieres Que te las quiten ¿Cómo ves? Pues quítamelas ¿Si? Que te las quiten ¿Neta? Sale Ten guapa A ver A ver que te las quiten ¿Tienes que te las quiten? ¿Tienes que te las quiten? ¿Tienes que te las quiten? ¿Tienes que te las quiten pues? ¿Tienes que te las quiten? Un ratito ¿Tienes que te las quiten? Por favor A ver Súbete tú también Suba ahí Dos 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 Dos